¡Sí, señores! ¡Es el gran triunfador! ¡Vico! ¡Vico de grande! ¡Para todo el parú! Un cariño nuevo quisiera tener Amorcito nuevo quisiera tener Pero no lo tengo por no padecer Porque las que yo vi me pagaron mal ¿Y cuál pasaje eres tú en el amor? Haces solterito vivo mejor Si tú me quisieras como voy a ti Yo te diera la llave de mi corazón Como quisiera tener un cariño nuevo Una mujer que me sepa comprender Que me brinde su corazón sin condiciones Para ya no padecer Un cariño nuevo quisiera tener Amorcito nuevo quisiera tener Pero no lo tengo por no padecer Porque las que yo vi me pagaron mal Hay que cantar, hay que bailar Aquí la vida se ha hecho para gozar Salud, 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 salud Traigando su paz esa cervecita para tomar Hay que cantar, hay que bailar Aquí la vida se ha hecho para gozar Salud, salud, traigando su paz Esa cervecita para tomar Esa cervecita para tomar Oye Willy Osco Esa guitarra que suena, que suena Y allí está el maestro Silvio Quispe Pilula En el teclado Ay, ay, ay Este vaso electrónico y el son Pacheco Y en la percusión Yo Pacheco No hay más Seguimos, 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 seguimos Recorriendo todo el perón Para mi gente Estaca Camilaca Torata Candarave Y la Valla Susa Valla La Yarada de los Palos Arriba Pico Pico de Grande Para mi gente De Arequipa Así No hay más Lo de Hyatt La Yarada de los Palos 灩 Gracias por ver el video.